¿Qué es la fuente de la carga eléctrica? Nada es un punto, todo depende de su forma geométrica, todo, absolutamente todo, razón por la cual nuestro siguiente paso es calcular campo eléctrico de una superficie o densidad uniforme, lo vamos a llamar densidad uniforme, puede ser no uniforme pero eso se sale de nuestro curso, campo eléctrico y densidad uniforme, ¿a qué me refiero? Pues nosotros vamos a tener una densidad de carga, en la vida real nosotros vamos a tener algo que produce ese campo, ese algo que produce el campo eléctrico es la carga eléctrica, entonces tenemos una forma aleatoria, una forma geométrica en tres funciones, que va a tener una carga específica, ¿cómo hacemos para calcular o poder especificar eso? Pues vamos otra vez al concepto integral, ¿cuál es el concepto integral? Poder tomar diferenciales, para mi caso como es una carga en 3D, pues voy a tomar diferenciales de volumen, independiente de si estoy en un sistema coordenado o en el otro, voy a tener diferenciales, esos diferenciales de campo eléctrico, esos diferenciales de carga en un punto específico que esté por acá, donde quiero calcular el campo eléctrico, pues me van a dar un campo eléctrico, entonces dependiendo del vector que tengo aquí voy a tener un campo eléctrico, ¿cierto? Si el diferencial está acá, voy a tener con respecto a este, un campo eléctrico, y así hasta que reconstruya la figura, voy a tener infinitos, en teoría infinitos cuerpos pequeños que me producen ese campo, de modo tal que yo podría modelar eso como delta de campo eléctrico, ¿cierto? Es decir, el delta de cada uno de ellos es producido como Q, delta de Q, porque es un pedacito de carga también, ¿sí? Aquí hay un delta de Q1, aquí hay un delta de Q2 que produce un delta de campo eléctrico 1 y un delta de campo eléctrico 2, y lo podríamos modelar como delta de Q1 sobre 4 y infinitos cuerpos R1 al cuadrado, ¿cierto? En la dirección a su R1. Si deseara hallar el campo total, pues entonces sería el delta de campo 1 más el delta de campo 2, 4 pi, infinitos cuerpos R2 al cuadrado a su R2. Si pudiese 3, pues, y eso se convertiría, en realidad, en que el campo eléctrico total debería ser la sumatoria, ¿cierto? De las cargas sub M, le voy a colocar M, desde 0 hasta infinita, porque infinito, entre más pedacitos tenga, más se parece la forma geométrica, con lo cual voy a llegar al punto específico. Sobre 4 pi, delta y no sub 0, si está en el aire vacío, no lo olviden, de R sub M al cuadrado en la dirección a sub R. ¿Por qué puedo hacer la sumatoria? Pues, como el concepto se desprende de las leyes de Newton, y las leyes de Newton of D, se da sumatoria de fuerzas igual a 0, yo tengo sumatoria de campos igual a 0. Fácilísimo. Ese concepto, cuando yo divido esto en valores tan pequeños, que mis puntos, o mis, mi cantidad de deltas son infinitos, se conoce como integral. ¿Cuáles están variando? Están variando las cargas, o sea que esto es... ¿Cierto? Ese es el que está variando, lo demás es constante, miren. Bueno, a no ser que paríe esto en función. ¿Qué pasa con el Rm y el A sub Rm? Están variando. ¿Cómo hago? Para detectar esa variación. Para encontrar esa variación. Pues tendré que dejar esta en determinada, en su función geométrica. Es decir, lo voy a dejar como R al cuadrado en dirección a sub Rm. Ojo, están variando. Cada uno de estos pedacitos va cambiando la dirección. Pero ustedes se dieron cuenta que a medida que va cambiando la dirección, al final yo llego a un solo vector R, que es la suma de todos los vectores. Entonces, ese es A sub R. Y por lo tanto voy a tener una sola magnitud de R al cuadrado, que por lo general la puedo dejar específica, o la puedo caracterizar como una variable de X, Y, Z, R, F, Z, R, F, Z, R, F, Z, Z. Dependiendo del sistema coordenadamente. ¿Bien? ¿Está ahí? De modo tal, ¿qué? Necesito descomponer ese delta de Q. ¿Por qué razón? Porque ese delta de Q es el que me va a decir a mí cómo se está comportando la carga dentro de cada uno de esos pedacitos. ¿Qué es lo que digo? En ese delta de Q1 voy a tener una carga específica. Si aquí hay una carga de 10 Coulombs y aquí hay una carga de 2 Coulombs, quiere decir que la carga está como desequilibrada, ¿no? Es algo similar a lo que sucede cuando ustedes tienen la densidad sobre un sólido. Por ejemplo, toman un pedazo de madera y lo bombardean con pedazos de metal. Hay pedazos que son más duros y otros pedazos que son más blandos. Aquí sucedería algo similar. Hay pedazos donde hay más carga y hay pedazos donde hay menos carga. Por lo tanto, la única forma de medir qué tanta carga hay es con una densidad. Y a esa densidad la vamos a llamar densidad volumétrica de carga. Caracterizada como similar al concepto de volumen. Aquí hay una densidad en el concepto original de densidad. ¿Cuál es? Laura. Más a sobre volumen, ¿cierto? ¿Listo? Y la densidad me intenta medir cuántos gramos tengo en una unidad de volumen. Yo aquí tengo el volumen. O sea, que el volumen lo conozco. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cuál sería la unidad que intento medir acá? Si esto es una densidad volumétrica de carga, pues lo que yo voy a tener aquí es un... O. Cargas o... Volumen. Yo voy a colocar volumen porque más adelante podría provocar confusión con el voltaje. ¿Bien? Si eso está bien, podría caracterizar cualquier forma volumétrica. Ya sé que es una relación de carga de volumen. De modo tal, que cuando yo caracterice un delta de campo eléctrico, voy a tener un delta de Q. Si yo despejo de aquí, el delta de Q va a ser igual a rho sub B por delta de volumen. ¿Listo? Entonces yo puedo reemplazar esto acá y me queda rho sub B delta de volumen. ¿Cierto? Que si se convierte... Bueno, ahorita lo convierto en una integral, delta de volumen. Que si lo dejo específicamente, pues esto es 4 pi, el sino sub cero, el r al cuadrado, en lo que vaya... La dirección a su r. Y si yo lo convierto en una integral, pues me va a quedar la integral, ¿cierto? De rho sub B por delta de volumen, dividido entre 4 pi, el sino sub cero, el r al cuadrado, en la dirección a su r. Conclusión. El delta de Q o el campo eléctrico de P es de delta de volumen, de la forma geométrica. ¿Qué ocurre si ese volumen que yo tengo ahí, por ejemplo, este volumen de coordenadas cartesianas, lo comprimo o no en una máquina? Lo comprimo. Por ejemplo, en experimentos donde yo necesitaría únicamente una capa de un metal o una capa de un determinado material, que es una cara de río. Como cuando yo miro un espejo. A mí solo me interesa ese espejo, no me interesa qué hay detrás del espejo. Ni en qué está compuesto el espejo. O en un alambre. No, a veces el alambre es macizo. Si el alambre es macizo, puedo hacer esto. Pero si el alambre es lazo de solo cascarón, es como si hubiera hecho una compresión, ¿de acuerdo? De ese material, para disminuir el espesor. Si yo disminuyo una de sus dimensiones, por ejemplo, en este caso, una dimensión X, pues esto se va a convertir en una carga. ¿Eso qué quiere decir? Que así como existe una densidad volumétrica de carga, pues va a existir una densidad superficial de carga. Y la podría caracterizar como... Rho sub S igual a Q o delta de Q sobre delta de S. Y si nuevamente comprimo estos dos, lo convierto en una línea. Y voy a tener Rho sub L como delta de Q dividido en delta de L. De modo tal, en mi campo eléctrico, podrá ser caracterizado como... Campo eléctrico igual a la integral de Rho sub S delta de V delta de S sobre 4pi del signo sub 0 R al cuadrado en la dirección A sub L. O mi campo eléctrico también puede ser caracterizado como la integral de Rho sub L por DL dividido entre 4pi del signo sub 0 R al cuadrado en la dirección A sub L. ¿De qué dependerá? Dependerá única y exclusivamente de la forma geométrica que yo desee. ¿Esto cómo seleccionar cuál? Pues si es un cable, ya me parece anticipado. O sea, me da la impresión de que eso se me parece más a una línea. Eso es una línea. ¿Cierto? Si es una antena tipo parche, pues como es una antena tipo parche y está muy comprimida en una dimensión, pues a mí me parece que esa dimensión la puedo expresar y la utilizo como una superficie. Pero si ya la, por ejemplo, me des un cubo con sus lados, pues lógicamente igual es un paralelipi, pero los lados iguales, pues no hay que utilizar obligatoriamente Rho sub V. Depende del problema y cada cual o cada uno de ustedes como ingeniero tendrá que detectar cuáles son esas particularidades de aproximación.